Amigos, ¿cómo están? Lo siento que no he estado por aquí hace un tiempecito ya, que no paso por el canal. Hemos hecho algunas vacaciones en diferentes lugares. Eso es de mí, mira. Ya, eso es de mí, mira, dice la mía. Ya, qué linda. Y esa, qué guapa. Esto es la hermana de esta. Sí. Y esta, esta es la hermana, no, esta es la hermana de él. La mía, no me deja seguir. Que les digo. Mira, mira. Ya, los fuegos artificiales. Que les digo. Amigos, que les digo yo que no he podido, no les he podido subir videos porque hemos estado de vacaciones. Hemos ido a diferentes lugares y yo no he tenido tiempo de editar los videos que hemos hecho. Porque si yo voy de vacaciones a algún lugar por ahí, no me voy a poner a editar videos, ¿entienden? O sea, yo quiero disfrutar todo el momento. Este, pasármela bien sin tener que estar pensando en eso de, 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 de YouTube y esas cosas, ¿no? Porque posiblemente a las personas con las que yo estoy ahí, pues eso no, no les agrada. Y entonces prefiero dejar eso de lado. Entonces, este, hoy 31 de diciembre, amigos, decidí, eh, mandarle a ustedes todos unos saluditos. Decirles que estoy pendiente, que no se preocupen. Que hay muchísimos videos, amigos. Hay muchos, muchos, muchos. Solamente que tengo que editarlos. Que está activo el canal. Así es que quédense ahí. No es que me he ido. Estoy solamente en pausa. Ya después que pasen estos días de día. Bueno, ya hoy es el 31 de diciembre, amigos. Aquí ya están lanzando los juegos artificiales. Aquí son las 7, las 7 y como 20 de la noche, ¿no? Entonces, ya después que pasen todos estos días de fiesta, estaré yo activa nuevamente con mi canal. Así es que, por favor, quédense ahí. Y les deseo a todos ustedes que tengan unas felices fiestas. Que la pasen muy bien con los suyos. Que, eh, valoren cada momento, amigos, con las personas que ustedes tienen. Porque uno no sabe si el año que viene, pues, esas personas estarán con uno otra vez. Algunas personas que me han escrito, que les doy las gracias de antemano por haber, eh, escrito, aunque yo no estaba pendiente. Estaban mirando mis videos y estaban escribiéndome y todo eso. Sí, eso realmente lo valoro muchísimo, amigos. Muchísimas gracias por estar ahí. Les mando besos y prospero año nuevo. Chao. 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 Gracias por ver el video.